Después de lo que iba a ser el gol, remate de Poncio. Atentos aquí porque se va a pedir penal, pero no hay infracción. Ahí lo tienen a Musis, que va abajo. Nada, para mi gusto no es infracción. Llega Musis, toca la pelota. No, 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 dice Lunati. No, para mí no es penal.